Vinculan a Esteban Loaiza con un poderoso grupo delictivo. El semanario Zeta Tijuana ha dado a conocer un extenso reportaje en el que aseguran que Esteban fue detenido en un operativo con el que las autoridades americanas buscan desmantelar el cártel Jalisco Nueva Generación. Estar tanto tiempo lejos de la familia, las giras, el que...